Oh shit Nooo, no lo maten, no lo maten Nooo Fernando, iba a ir, no tienes que dejar que me rompiera Vamos a todo lugar No, ay no, no seas así Bueno, sobrevive tú Oh shit, amigos, tengo miedo Vean, todos se están construyendo allá ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh shit! ¡No lo veo! Imagínate que alguien esté arriba Oh, no lo ven ¡Oh shit! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Saló! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Calió algo disparado! ¡Calió algo! ¡Calió algo! ¡La concha de la lona! ¡Me mataron los culeros, wey! ¡Ya no estoy viendo ni madres! ¡Ey! ¡Está cayendo algo! ¡Está cayendo algo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, se va a ir, se va a ir, ¿no? ¡What the fuck! ¡Va bajando algo así en el cielo! ¡Está cayendo, está cayendo! ¡Es un meteorito! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Qué vergonzoso! ¡Corran! ¡Ay! ¡Calió! ¡What the fuck! ¡Qué es eso! ¡Vamos a él! ¡Oh! ¡Escena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está llenando allá! ¡ DIY! ¡Vamos, gente! ¡No aparecen! ¡Eh! ¡Qué diablo! ¡Ahí tengo gente! ¡Va! ¡Va! ¡Mátalos! ¡Ahí atornalos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Amigosھی! ¡¿Qué mierda es esto?! ¡¿Qué es eso?! ¡¡Qué haces eso?! ¡¿Qué haces eso?! ¡Eh! ¿Qué es eso?! ¡No! Escuchamos cosas, pero no sé qué es Sí, ¿qué onda? ¡Está cayendo más! ¡Diosito! ¡Ayúdenme! ¡No los maten! ¡Ayúdenme! Hay algo a la izquierda, ¿no? ¡No! Hay que ganar esta partida ¿Por qué les dispara, Ricardo? ¡No! Es que ¿por qué les disparan? A ver, güey ¿Qué? ¡Vean el cielo! ¡No! ¡No! ¿Qué cayó ahí arriba? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del cielo? Esto se llevó tres kills ¡Qué buena, qué buena! Cayó algo aquí arriba, pero no... ¡Eh! ¡Arribame! ¡Por favor! Cayó algo ¡Lopul! ¿A dónde vas? ¡Lopul! ¡Eh! Cayó algo aquí, pero no veo... ¡No manches! ¿Qué onda? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esto estuvo loquísimo! ¡Loquísimo! ¡Loquísimo! Estoy en túneles, Lalo No... creo que no lo veo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Bueno! ¡Es que no! ¡Aguanta! 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 ¡Aaah! ¡Aguántame! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Pero qué! ¡O sea! ¿Qué era eso? ¡Qué cayó! ¡Eh! ¡Aquí hay gente! ¡No sé! ¡Se cayeron dos cosas! ¡Pero cayó en pisos! ¡Y después cayó algo azul! ¡Sí! ¡Ahí cayó en pisos! ¡Ah! ¡Voy a ir a pisos! ¡Y el cielo está como roto! ¡Eh! ¡Eh! ¡De seguro estamos atrapados en el mundo de Fortnite!